El balance de la presencia de nuestras bodegas aquí, de la terminación de origen La Mancha en Vinespo ha sido extraordinario. Los propinos han sido robados, yo diría por la mayoría de la gente que ha pasado por la feria, ha gustado mucho y además yo creo que es una cita importante y yo creo que ha sido un objetivo fundamental. Gracias. 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 Gracias.